La ciudad que es una ciudad bastante pequeña, estamos hablando de 77 kilómetros cuadrados y luego pues podemos identificar desde acá pues muchas de las cúpulas de la cantidad de iglesias que hay sobre la que de la izquierda vemos tres, aquí pues solo queda el agujero aquí enfrente que es la antigua iglesia de Santa Catalina, pues una de las pocas iglesias activas que tenemos esta grande iglesia María aquí abajo que es la iglesia de la Merced Vemos allá al fondo aquel edificio rojo grandote que también es el antiguo convento monasterio de los jesuitas la compañía de Jesús, entonces pues es una ciudad relativamente pequeña pero con mucho que ofrecer y entonces vemos al igual que muchas ciudades también fundadas por los españoles el mismo diseño de cuadrícula que a su vez también es influencia romana y viene de ahí la palabra de cuadras allá queda carpa que vemos allá detrás de los árboles, es la casa de Santo Domingo de donde venimos donde estábamos y al fondo pues tenemos el famoso volcán de agua vemos los pueblos que están a las faldas del volcán tanto al centro como a la derecha en 1527 allí se fundó la segunda capital del reino de Guatemala, la ciudad de Santiago pero en 1541 el cráter del volcán estaba bastante lleno de reposo, con mucha agua reposada recordemos que la época de lluvia aquí en Guatemala es de mayo a octubre entonces en septiembre de 1541 básicamente el cráter tenía mucha agua como una pequeña laguneta en su cráter y entonces hubo un sismo bastante grande, se quiebra parte del cráter y baja una correntada de agua, lodo, piedras básicamente un deslave, una luz y entonces cubre y destruye lo que era la segunda capital todavía ven usted al centro que se ve marcado como un surco ahí fue parte de la dirección del agua que bajó entonces eso fue en 1541, el nombre original del volcán es el volcán Junajpu que es un nombre indígena maya que aparece en uno de los libros de la literatura maya, el Popol Vuh pero como fue la correntada de agua que destruyó la segunda capital pues la gente le empezó a llamar el volcán de agua y con el tiempo pues así se quedó eso fue en 1541, en 1543, dos años después, trasladan y fundan la tercera capital lo que hoy conocemos como la ciudad de Antigua ok muy bien